El hecho es que si usted que nos esté escuchando tiene dinero en Smart Hoof o en Smart Business Corp o en Smart Plus y no tiene acceso a su cuenta o cuando tiene acceso a su cuenta entra a su wallet y le marca un error y le dice espérate 72 horas y hoy cumple 15 días con esas 72 horas, pues lo único que le queda hacer... Bienvenidos a La Gente Dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias. El día de hoy tenemos un programa, un temazo de las empresas de inversiones que hay en Sinaloa que son demasiadas y que están engañando a la gente de que deposita tu dinerito, tus ahorros y nosotros le vamos a dar un rendimiento extraordinario, mejor que un rendimiento bancario pero no puedes sacar el dinero, tienes que esperar uno o dos años para que empieces a tener rendimiento porque si lo sacas te vamos a multar. Estamos hablando... Usted ya conoce este tipo de empresas. ¿Le han hablado de estas empresas y usted ha caído? Pues bueno, es un momento de aclarar todas las dudas. 6671-6040-69 ¿Cómo estás Juan? ¡Buenos días! ¿Qué tal José? ¡Buenos días! Muchisísimo gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este martes 15 de agosto de 2023 Hoy es quincena, vaya y cobre y métalo en Smart No, no es cierto, no lo haga, capaz que al rato lo editan y lo ponen así nada más Sí, de que Juan de Ávila nos está recomendando No, no les recomiendo que vayan a ninguna de estas empresas chafaldrafas pero menos, 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 menos ahorita es Smart que es la que más se está tambaleando Justo como lo dijimos en estos micrófonos en marzo de 2023 Tienen meses atacándome, diciéndome, ignorante, tonto, bla, 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 bla ¿Y el dinero? Bueno, gracias Andrés Y está con nosotros un invitado especial, es César Daniel Pérez que le sabe también a este tema, abogado y nos va a estar aclarando todas las dudas de estas empresas de inversión ¿Qué hacer legalmente? ¿Cómo estás César? Muy bien, José, aquí, gracias por la invitación, nada más vengo como acompañamiento jurídico para Juan de Ávila Ah, sí A que no me vaya a meter yo en otro problema No hay para que esté abogado Yo sí tengo, y de los buenos Bueno, en estos momentos de nueva cuenta salió a relucir públicamente lo que está pasando con Inverplux una empresa de inversiones, entre comillas, que tiene más de 700 denuncias ante la Fiscalía General del Estado pero no avanzan estas denuncias porque la gente no quiere hablar, dijo la Fiscal No podemos contactar a ninguno de los denunciantes Nadie quiere hablar y no podemos avanzar para, pues, hacer justicia ¿De qué van a recuperar el dinero? No lo van a recuperar No, yo creo que todos ya se escaparon, el único que se quedó lo mataron Esa es la lectura, así, para no irnos más lejos El que estaba al alcance lo agarraron, lo mataron, lo tiraron en un crucero Esa es la verdad Ahora, eso fue, o sea, Inverplux ya fue Ahí sí les dijimos también con un año de anticipación aquí lo anunciamos, ahí está el video, ahí están las notas, en las noticias les dijimos, cuidado porque esto en febrero, marzo deja de pagar Efectivamente en marzo, en abril de 2023 les dejó de pagar y pasó pues lo que tenía que pasar y lo mismo que pasó con Finzer, con Cifra y con Capital Dreams Capital Dreams Y todas las hemos cantado y anunciado aquí con meses de anticipación Ahorita la más polémica es la de Smart Plus que ya no es Smart Business Core, ahora se llama solamente Smart Plus porque en marzo, aquí dijimos, yo dije a título personal es mi absoluta responsabilidad si algo sale mal que en agosto colapsaría no ha colapsado, eso lo tengo que decir porque es la verdad no ha colapsado, nada más no tienen acceso al dinero o sea, la página ahí está Sí Pero hay muchas personas que me empezaron a contactar desde la semana pasada mandándome mensajes porque saben que llevo un seguimiento de esto estoy diciéndome, Juan, no puedo entrar, Juan, no puedo entrar, Juan, me marca un error el retiro, el wallet no se actualiza, o sea, pretextos, pretextos y pretextos así como nodal de botella tras botella, así están estos pretexto tras pretexto con puros mensajes, sus estados y sus historias cambiaron de invierte, haz disruptivo, cambia tu mente, ahora todos sus estados son, los tiempos de Dios son perfectos, las cosas no son inmediatas, la paciencia es la mayor virtud del hombre que hubule, o sea, les cambié el discurso totalmente ahí salió un pobrecito, este, a decir que yo no sabía nada que porque yo escasamente podía hacer videos de YouTube, de cámaras, de video, de celulares entonces, Julio creo que se llama pues, aparte de que lo atacaron bien gacho yo les pido, de verdad les agradezco a todos los que me defienden pero no hay que promover la violencia ni el odio, déjenme, son lo que son, punto el hecho es que hoy hay cerca de 200 mil usuarios eso también es una corrección que quiero hacer pública yo me equivoqué, yo en una nota dije que había cerca si no eran un millón eran 800 mil usuarios porque yo esa percepción tenía ya me corrigieron, mismas personas de Smart Business Corp me dijeron, no, no somos tantos, somos 200 mil bueno, 200 mil de a 1500 dólares son 300 millones de dólares muchísimo dinero y César Daniel no me dejará mentir él y yo conocemos personas que le metieron 200, 300, 400 mil pesos hay personas que vendieron su camioneta hay personas sacaron un crédito bancario sacaron un crédito y es que la matemática de la ilusión era buena a ver, tú me das el 8 y tú me compras el 5 pues te pido o sea, ahí hay una utilidad el hecho es que a todas las personas que nos están escuchando y como ahorita lo juro Cirilo Juan trae algo personal con ellos les juro que no ustedes están en un nivel muy, muy, muy abajo al que yo nunca espero llegar para que esto sea personal ustedes son unos embusteros unos embaucadores unos ratas y unos mentirosos jamás va a poder ser personal estamos en frecuencias muy difíciles información que cura es como Lolita Yala casi, casi el hecho es que si usted que nos esté escuchando tiene dinero en Smart Hoof o en Smart Business Corp o en Smart Plus y no tiene acceso a su cuenta o cuando tiene acceso a su cuenta entra a su wallet y le marca un error y le dice espérate 72 horas y hoy cumple 15 días con esas 72 horas pues lo único que le queda hacer en mi opinión es ir a vano a tú porque ahí es el contrato que usted firmó está basado y regulado por las leyes de vano a tú dice César Daniel y tiene razón que a lo mejor usted no necesita ir a vano a tú puede mandarlo a él y no me llevas de chalán vas tú voy a necesitar un chalán no prometo recuperar el dinero pero las islas se ven bonitas de que vas o sea de que voy voy mande a su abogado de confianza este pero mándelo a pasear porque no va a recuperar ni un peso el boleto si usted dice bueno pues voy a ir a pelear a vano a tú el boleto de Culiacán México México vano a tú le cuesta por Canadian Airlines Air Lines 179 mil pesos o por Aero México 230 mil pesos ya llegando allá búsquese un abogado búsquese donde dormir búsquese que comer o sea usted señor señora jubilado pensionado que tiene ahí su lana como de dónde va a conseguir más para ir a pelear este dinero irrecuperable además y hay que tomar en cuenta que ni el señor Reséndiz fue a vano a tú toda la constitución de la empresa es por internet sí es por internet sí sí porque este como buen paraíso fiscal un amigo mío Charly me consiguió el acta constitutiva la quise cotejar con César Daniel César Daniel no sé qué conectes tiene con el registro público a la prueba de vano a tú y consiguió la copia del acta constitutiva el ingeniero Reséndiz que nadie sabía su segundo apellido se llama Reséndiz López eso es una premisa eso si nadie lo sabía ningún documento de ahí ni los Smart sabían nomás le dicen ay ingeniero Reséndiz Reséndiz López por si quiere usted ir a hacer su denuncia no le van a sacar ni un peso el dinero que Smart no les quiera dar no se los va a dar no se los va a recuperar ni pierdan su tiempo y quiero aprovechar ahorita que está César aquí porque mucha gente me ha dicho oye y si organizamos una demanda colectiva hasta donde yo sé en México las demandas colectivas no prosperan no funcionan o sí a ver las demandas colectivas si funcionan no son para este tipo de asuntos propiamente en un tema penal que claro no soy penalista tengo el conocimiento general nada más si hay ciertos tipos penales ciertos delitos que para perseguirse se necesitan por lo menos cinco personas entonces pues digo si quieren perseguirlo habrá que contactar un buen penalista que los asesore en ese tema pero insisto no tengan muchas esperanzas de recuperar su dinero lo metieron en un wallet de Bitso en Bitcoin que eso hace que el dinero prácticamente no lo puedas localizar y que se gaste de manera muy o sea depositaste quien sabe en dónde quien sabe en dónde y voluntariamente eso también es otro tema pero eso no es delito o si es delito no pero es uno de los de las trabas que ponen para obstaculizar la justicia o sea la cuenta el wallet que tú abres si tú fueras un smarter tú tendrías un wallet a nombre de José Rodríguez entonces de tu cuenta de tu banco el que quieras Banorte el que sea de ahí tú traspasas de tu cuenta de José Rodríguez a tu wallet también de José Rodríguez en Bitso ya ahí lo conviertes en una criptomoneda y a través del blockchain se los mandas a Smart Smart lo mandaban a tú y o a quién sabe dónde o a quién sabe dónde lo chistoso está en que nosotros dijimos en agosto esto truena y bueno dijeron que no pero la última quincena de julio hicieron un challenge si le metes más lana te doy el doble entonces yo cuando lo vi dije no esto es un chiste la gente metió carretadas de dinero hasta hacia este hasta este challenge este reto y ahora ahora justo ahorita están en el problema de verdad si hay alguien que nos está escuchando y que pueda decirme lo contrario que me lo demuestre aquí estamos al aire y en vivo y el challenge pues ya se cumplió porque si alcanzaron la meta y les llegó mucho dinero y dentro de 10 o 15 días se van a ir los top líderes o sea el que más gente juntó a ver si tú trajiste a 35 inversores tú César Daniel trajiste a 50 José trajo a otros 50 y Juan trajo a 40 bueno les van a dar un premio este premio es en Barcelona yo le recomendaría a usted si usted todavía no recupera su lana no deje que su asesor se le vaya porque en una de esas allá se queda o sea tome las providencias necesarias para que no le vaya a hablar el asesor desde Madrid pues fíjate que aquí me voy a quedar porque surgió una oportunidad disruptiva en la empresa y ahí te guacho lo digo yo con la parte tecnológica técnica de la base de datos de los dominios de todo que no van a recuperar su dinero pero quien lo puede sustentar de una mejor manera de la manera legal pues es un abogado yo no soy abogado pero el señor es abogado corredor y notario si con eso no les alcanza pues yo no sé de qué tamaño la quieren bueno usted si tiene alguna duda mándenos un whatsapp al 6671-6040-69 de estos casos de empresas de inversión no solamente es ese caso hay muchísimos Juan hay muchísimos 8 de la mañana con 41 minutos estamos de regreso en la gente dice y estamos hablando sobre las empresas de inversión que hay en Sinaloa que no son de inversión sino de fraudes y nos quedamos con una pregunta pendiente de Cirilo adelante César bueno Cirilo es una pregunta muy interesante porque dice oye no se puede regular esta situación de este tipo de empresas que dan esos rendimientos y la respuesta es que ya están reguladas están regulados tanto desde la parte tecnológica a través de la ley FinTech que regula las instituciones de tecnología financiera y únicamente pueden operar en México las empresas que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que si están constituidas en Vanuatu o Vanuatu como se diga y que las leyes de Vanuatu le permitan operar en otros países eso no quiere decir que a la ley mexicana le importe conforme a la ley mexicana seas empresa mexicana o extranjera si no tienes la autorización no puedes operar y la Conducef tanto la Conducef como la Comisión Nacional Bancaria de Valores se han cansado de alertarnos de este tipo de esquemas incluso específicamente han alertado de Smart Plus o Smart Business Corp como se llamaba cuando emitieron la alerta y la gente no hace caso se van por el rollo de las tecnologías disruptivas y todo esto pero pues ya estamos advertidos ese es el tema bueno lo que la gente dice Juan en donde invertir nos hubiera dicho el nombre para saber cual era hay tres muy buenas una que no le va a dar a ganar mucho cuando mucho lo va a defender de la inflación que es se puede invertir en CETES directos desde 100 pesos no vas a ganar un peso la neta es que no vas a ganar pero te vas a defender de la inflación y otros dos los dos serios para invertir en acciones y en títulos es Actinver y Grupo Bursátil Mexicano o sea ya les voy a decir que patrocinen esta sección porque no me va a cobrar Jaime los comerciales esa esas son las dos este lugares en donde usted puede poner dinero de manera así sí pero no le no le van a garantizar nunca nadie le va a poder garantizar un una una inversión o sea un garantimiento un rendimiento por ejemplo el Standard & Poor's el 3 de enero es decir en lo que va del año costaba un título 3 mil 824 pesos ahorita ya cuesta 4 mil 458 es decir de en lo que va del año ha tenido una utilidad del 16.57% es extrañamente bueno por lo regular no es tan alto pero el Standard & Poor's 500 pues es un índice que compete en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos además aquí puedes meter mil pesos mañana y si pasado mañana los necesitas los retiras o sea no pasa no es de que quédate aquí dos años y cierro los ojos y yo te aviso cuando regreses o sea no se dejen engañar y en el caso particular de Smart Business Corp la verdad no hay víctimas hay coautores está muy anunciado este tema justo ahorita repito no ha colapsado pero no tienen acceso al dinero no hay nadie no conozco a nadie que diga si ya retiré están intentando retirar desde el primero de agosto y no han podido y no han podido y desde el 4 de agosto ya la mayoría ha dicho no puedo no puedo o sea eso se hace pues si ya estamos aquí bueno entonces no se puede recuperar el dinero César Daniel de Inverplugs hablando de estas personas que tienen 700 denuncias ante la fiscalía yo personalmente creo que no porque creo que ese dinero ya está gastado ya está gastado ya está gastado entonces como recuperas algo que ya no existe y que se hace en esos casos ir a llorar al panteón más o menos si tenemos más audios este equipo de producción porque si nos están llegando muchísimos audios de la gente gracias a las personas están comunicando al 6671 604069 vamos a escuchar lo que la gente dice adelante bueno lo que la gente dice también nos dicen yo fui víctima de fraude puse una denuncia en la fiscalía le di nombre domicilio y todo para que fueran por la persona y la fiscalía hizo caso omiso es que les falta dar dinero la justicia en México es para el o sea el que va a la cárcel es tonto pobre o político desobediente la justicia en México no es así no se confunda o sea a ver si dice esta persona que la ciudadanía no tiene la obligación con Ducef Hacienda han sacado comunicados diciendo no metan su dinero ahí y la respuesta de los Smarter es el gobierno nos quiere ver hacia abajo y quiere que los bancos nos roben o sea están súper 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 advertidos si usted cuando esto de plano si es que llega a colapsar que van a pasar seguramente en unos cuantos meses usted va a ir a la conducción y va a decir oiga es que fíjese que el Smart me robaron el conducción y le va a decir oiga fíjese que tenemos dos años diciéndole que no lo haga y lo hizo y usted entregó el dinero si o sea es como si manejas borracho choca si quieres demandar al de la cerveza usted va a decir el tránsito ¿cómo crees? o sea no tiene ningún sentido tenemos audios a ver equipo de producción César Daniel muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias José nada más quiero recomendarle a la gente que vea el documental de Netflix de Bernie Madoff porque van a notar que hay muchas similitudes con este tipo de esquemas antes hacían los estados de cuenta en papel impresos en impresoras de punto ahora son Smart Hubs para más fácil ¿cómo se llama? Bernie se llama Madoff el documental Madoff gracias gracias César gracias Juan gracias Andrés López Muñoz gracias Cirilo soy José Rodríguez el futuro nos escuchamos a la hora